El silencio para mí no es estar callado, ni la soledad, un lujo que yo he robado, y aunque he nado entre la nada, aún lucho por la vida, y aunque he nado entre la nada, aún lucho por la vida. De mi boca a otras bocas, nacen mil palabras, sinceras pero atadas, y cada una pena, y aunque he nado entre la nada, aún lucho por la vida. Y aunque he nado entre la nada, aún lucho por la vida. Ayúdame, a cambiar por rosas mis espinas, Ayúdame, a cambiar por rosas mis espinas, Ayúdame, a cambiar mi mundo por amor. Yo soy compastor, alejado de tus montes, que ha perdido su bastón, sus cachorros, ya está su nombre, y aunque he nado entre la nada, aún lucho por la vida. Y aunque he nado entre la nada, aún lucho por la vida. Ayúdame, de espaldas a la luz, yo busco mi sombra, y quisiera creer, que mi sombra es tu persona, y aunque he nado entre la nada, aún lucho por la vida. Y aunque he nado entre la nada, aún lucho por la vida. Ayúdame, a cambiar por rosas mis espinas, Ayúdame, a cambiar mi mundo por amor. Ayúdame, a cambiar por rosas mis espinas, Ayúdame, a cambiar mi mundo. Ayúdame, a cambiar mi mundo por amor. 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 Ayúdame, a cambiar mi mundo por amor.